Ando a dar una vuelta aquí, pero ando a pie ahorita porque el carro lo tengo en taller, se me abrinó el motorista. ¿Se terminó el motorista o el carro? El carro me muero, solo el dueño lo va a arreglar. Ya lo entregué. ¿Lo entregaste? Sí. ¿Y cómo ha estado? ¿Y a dónde vivís? Yo vivo en Varelofino. ¿Varelofino? Sí. ¿Y tu esposa? Ahí está en la casa. ¿Y cuántos hijos tenés? Ocho. ¿Ocho hijos? Sí. ¿Caminamos para acá a ver? Sí, pero tanto preguita usted. No, pero ¿díste? ¿Díste la caminada? No, pero no. ¿Y la gente te conoce? Sí. ¿Tienes algún apodo o no? No, me hice en Patangambay. ¿Puede la caminada? Ah, pero ¿y qué te pago? ¿Te accidentaste o qué? No, me hiciste porque me hiciste. Me tomo una huelecera, pero creo que me pese. ¿Gracias? Yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo. ¿Tienes un apodo o no? No. Sí. Yo también.